¿Cómo decir que tenían bajo presupuesto en Stream Fighters sin decir que tenían bajo presupuesto? ¿Qué señora va a meterle al trapeo? ¡Ay, gonorrea! Vea este, vea este Es que Julieta sale de la banca pillado en 4K Había uno que tenía como 3 millones de visitas, una mamá Sí Ese clip, ese mismo clip Ese clip fue que todo se derramó Ahí se derramó la bola, todo Es que por eso, huevón, es que, ¿sabe qué? Por eso primera interacción y ves Sí, ajá Porque por eso es que uno dice que que gonorrea, huevón Uno no puede interactuar con alguien porque hay mucha rata, apa Y sigue, ¿eh? Sí, huevón O sea, la verdad, la verdad Suave Hijo de perra, está en directo, Brunengir ¿Qué no ya se iba, güey? Ese marica de Brunengir hace mucho stream, güey Pero, güey, ¿están en el avión o qué? No, está en el aeropuerto Está en el aeropuerto y toda esa verga Chíralas Oye, ese marica hace mucho, mucho stream, güey ¿Qué? ¿Por qué? Cacip Ah, no, él tiene contratos de 200 horas, güey, es cierto Ajá Mira ahí Cierto Sí, porque esos contratos, güey, donde casi son una chimba Sí Y él llegó a tener números muy altos, ¿no? Hizo un stream como de, no sé cuántas, más de 6 horas con media como 40, cada vez así Ese stream le dio por ahí 10 mil dólares Fácil La verdad Aquí la mayoría que hizo stream farmeó plata como un hijo de puta Le dio por ahí 10 mil dólares, solo ese directo Porque a quienes, aquí, o sea, Kik paga dependiendo de los viewers a muchos que no tienen contrato, digamos así, fijo, ajá Por ejemplo, mi contrato es fijo, independientemente de lo que yo haga, de lo que no Espérate que llegaron las ratas a joder allá, güey, y el de él es, yo creo que es así Llegó a 100 mil antes de stream fighter, ese marica habrá sacado más plata que 10, güey Se compró una casita Ah, güey, con razón no quería apagar el stream Oye, yo no lo había visto desde ese lado Con razón de marica no quería apagar ese directo ni por el hijo de puta No, ese marica casi que no apaga No Casi que no ¿Para qué? No, pero si es necesario, bro, a Bruno explicarle y hablarle que, bro, hay momentos donde Pero, ¿sabes qué? Coscu se lo dijo, ¿no me haces el clip? No, no pillé, creo Ah, no sé cómo se llama ese TikTok, me apareció en TikTok Coscu fue y le dijo eso A ver, ¿cómo podrás ser? A ver, busca a Bruno Negra y a ver si te aparece, güey A ver Sí, las palabras de Coscu fueron como certeras Yo dije, ayer, a verga Ajá, Bruno Janger No, Bruno Sí, o sea, tiró duro No duro, pero lo dijo muy amable O sea, muy amable Como, a ver, tiene que ser Coscu el que le dijo Ese no es... No, pues no está Chal, él sabe cómo encontrarse el clip Yo lo quiero ver Sí, es que Coscu llegue y le dice algo como que yo dije Ah, muy certero, de verdad Será, será, será ¿Qué parte fue, güey? Sí, sino que todo el mundo necesita también Su momento, ¿sí me entiende? Sí, pero a ver Coscu y Bruno Negra, a ver O pone ahí Coscu ¿Será esa anécdota de Coscu? No, no, no Se lo dice solo Se lo dice solo ¿Qué es eso? Chal, no sé cómo encontrarlo No, pero realmente sí tiene razón, güey Sí, no, y también, perro O sea, todo el mundo es entendible También que quiera Pues también un momento de privacidad ¿Sí me entiende? Conorrea Pues un momento de tranquilidad Donde todo el mundo Sí, yo te hablo lo que quieras Sí Yo, por ejemplo, le decía Le decía a Bruno Que apagara para Papi, ¿sabe qué? Uno nunca habla con ese marica Nunca, la verdad A ver, yo lo mandaron en Twitter Salga en un stream Claro Y no siento que esté mal Un día quedarte en una compu Haciendo un stream Ah, sí Pero entiendo que te mata las ganas De ser Bruno Nada, pero tampoco iba a ir O sea, lo que puedes hacer quizás Al foco de la tele Es que ¿saben cuál yo siento Que es el problema, güeyón? Que ya también está quemando mucho la gente, bro En sentido de que Bruno a veces puede quedar Una hora y media, papi Sin decir nada Conorrea, cansado Ya, usted lo ve y se ha cansado Claro, güeyón Usted lo ve y usted dice Uy, eso Sí, sí, lo estoy viendo Claro, lo que puedes hacer quizás Es buscar un lugar Muy al margen Y que el que se acerque Sepa el contexto De lo que estás haciendo Y que se expone Yo lo que dije Eso tipo de Que iba a arranchar Con el que quería arranchar No es que me iba a poner a No, bueno, pero Tenés que tomar precaución Es decir, tenés que ir muteado Hasta instalarte en un lugar Yo creo que Lo principal acá Es hablar siempre con West Y con Carlos Y aclararle a la Entre comillas Autoridad La gente que nos invitó Por respeto Que Tenés ganas de hacer stream Pero no querés exponer a nadie Y que te vas a hacer A un rincón Y quedar Pero también ellos Te pueden decir Y tienen razón Que si querés quedarte En un rincón Haciendo stream ¿Por qué no te quedás En un cuarto? Y listo Claro, claro Y tiene sentido Porque arriba Hubo un stream Que fue lo que se hizo La idea Y que ya se terminó Y como se terminó No va a haber otro Claro ¿Entendés? Sí Por eso siento que Estás muy chupete Pero qué duro O sea Realmente duro Parce Porque Sí, sí, sí Y hay razón Weón Porque Por ejemplo O sea Que gonorrea Yo siento que mucha gente Estaba farmeando Weón Y por farmear No disfrutaron Bro La neta Yo Papi por ejemplo En la fiesta Weón Habían como 17 Streams abiertos Esparse Y esa era una discoteca Weón El remate de algo Papi no respiran Y yo siento que Era la balanza Pues era la balanza Mira Era la balanza Eran O sea Mi balanza si la tenía 500 mil Podos mexicanos Por 3 días Vamos a pasarla bien Esa era la balanza Porque es lo que más Se formaron casi todos Ponen unos 10 20k Entonces Entonces Se entiende por cierta parte Charaleta Se entiende por cierta parte Sí Weón Sí, sí entiendo Entiendo eso Pues pero Es que es mucha plata Ajá Es verdaderamente O sea Mi balanza que Andrés hizo Cuánto se hizo Y dije No mames Ajá Claro Todo el mundo Farmeó ahí De lo lindo Esos los otros Bueno Tus hijos de Streamfighters No pero Mi Streamfighters Es verdad O sea Vea por ejemplo Si yo hubiera tenido El contrato normal De forras Hubieran sido Por ahí 200 mil dólares Ese es solo streaming ¿200? Ajá Claro porque Yo por ahí 200 mil dólares Pero eso no se stream Yo prefiero Mi contrato fijo ¿Sí me entiende? Porque mi contrato fijo Papi Yo Eso de stream No lo voy a tener Todos los días ¿Sí me entiende? O no lo voy a tener Una vez al mes Eso es porque Es un stream Conorrea Que Papi No cualquiera mete Esa cantidad Eso es muy difícil ¿Sí me entiende? Antes es poquito Conorrea Para la cantidad De gente que se mete Si usted ponga a pensar 200 mil dólares Le dan a Dean Ross Cada vez que va a apostar En Stake ¿Me entiendes? 200 mil dólares Le dan cada vez que va a apostar En Stake Ajá Al día Sí ese marica está Es mentira que al día Sí Ese marica pues está así bro Venga siento Porque sí 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 Cosco me dijo una cifra Y también por ahí Dije Sí Ajá Pero yo por ejemplo A ver Es que no sé No sé No sé Uno no sabe lo de nadie ¿Sí me entiende? Entonces también imagínese Bro si de pronto está farmeando Por otra razón Uno no sabe No cualquiera le va a decir Que no a la plata Es la realidad No cualquiera Es la realidad Ocupas en el huevo Para decir que no Ajá Entonces Por eso estaban haciendo String en todos lados Es para Sí 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 se entiende ¿Es otra para USB? Mi mocha toca huirle al dinero No es para USB Quiero tocar los switch Para jugar a medio par Ah de USB a Sí Yo no sé porque es la que se marcha O USB sí Esta Pero y una compu Claro Tampoco quiero tocar mucho A ver qué le dice Qué le dice a ese marica Qué mal le dice Y sabes qué es lo peor Que por ahí Algunos se van a animar A decírtelo Pero otros te van a agarrar bronca Y no te van a decir nada Y eso es re feo Esa sensación de decir ¿Qué pasó eso? O sea Te gustaría que te digan Si estás molestando a alguien Para no molestarlo Pero algunos Se van a quedar como Bueno no le digo nada Pero qué paja ¿Entendés? Y esa sensación es una mierda Y una cosa más Sí Que te sirva de consuelo amigo Fuiste El segundo streamer El segundo streamer Que más creció En todo este viaje Y que más desarrolló Y que más mostró Y que más seguidores acumuló O sea Tu trabajo está 100% Completo Y hasta te pasaste de trabajar Sí es verdad Y por ahí es un momento Para también relajarte Y que la gente Que está alrededor tuyo Se relaje también Claro ¿Se entiende? Sí Como de tener un tiempo para vos Que te lo mereces Y que nadie te va a decir Che no yo quiero No me imagino lo mal Que se está sintiendo Bruno Al ver que todos están diciendo Diciéndole lo mismo Parse yo siento que Si se lo dicen Es porque lo quieren Huevón ¿Sí me entiende? Otra cosa Cosco no le va a decir Que le perjudique Obvio Cosco lo cuida machín O sea No y si se lo está diciendo Todo el mundo Es porque Yo se lo decía Yo también fui Y se lo dije Exactamente Varias veces le dije Yo dije papi Tiene que descansar También comparta con nosotros No todo ese streaming Si me entiende Yo no lo había dado el punto De la plata Y el dinero Porque yo dije Bueno No lo pensé En ese momento Pero Es entendible Que si uno tiene Esa cantidad de viewers No va a querer uno Apagar Huevo Porque estaba soltando leche A lo que marca Si 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 ¿Sí me entiende? Pero No sé No sé huevón No papi Ese marica Ese marica Yo creo que no se disfrutó El viaje para nada Huevón Pues me imagino Que lo disfrutó En el sentido Del que Farmeó O sea Él se va a ir tranquilo Porque Farmeó Pues O sea Me imagino que Él no se siente mal ¿Sí me entiendes? Ok No pues No se va a sentir mal Por eso no creo Quiero seguir viendo Porque el que te lo dice Es un egoísta Y porque vos no es que También Comidita Dejar de pensar Todo el tiempo Bueno Bueno Pero es un hijo de Dios Igual Preguntale a Wescott Si él te da el ok Que se yo Pero yo creo que Te va a decir que no ¿Me das un permiso? A lo mejor Es que esta no me funciona Pero no tiene corriente Pero la verdad Que yo le hubiera dicho O sea Real Bro Si quiere hacer stream Hágalo Usted puede hacer stream Todo lo que usted quiera ¿No? Pero Pues es evidente Que si estamos arriba Por ejemplo Como estábamos anoche Estamos todos ahí Hablando Tranquilos Y llega alguien Con una cámara Nadie va a querer eso Porque estamos tranquilos Es normal O sea Papi Para eso se está haciendo stream En la tarde Para que uno en la noche Exacto Y eso que Estos días Nos hemos dado la pela Todos Todos Nos hemos dado la pela Nos hemos quedado Hasta tarde Haciendo streaming Y hemos compartido Ya fuera de cámara Que es lo normal Tranquilo Para conocer ese huevón Es que si no Usted nunca se va a dar El tiempo De conocer una persona Ajá Sí Fíjate Dale O prendela Sí Claro Sí Deberías de prenderla Sí Pero me da jugoso ¿Prenderla? Bueno Deberías de prenderla